Nos encontramos frente a ti Y su latido y pureza nos lo dijo Cada uno, cada uno debía ir por su camino Esos susurros del viento Nos llenaban de dolor Como el otoño a las flores Debemos aprender a floreter solos Y bailar por los caminos Contemplar las rosas Que nos quedan por mi mar Seamos sinceros y honestos Con nuestros cuerpos Que son el frasco que contiene Nuestra esencia de amar Y aprender a cuidar Y aprender a cuidar Y aprender a cuidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!